El ser humano como especie, en este video analizaré todo el pensamiento humano y les responderé los interrogantes a las más grandes preguntas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Encontraremos algún día una civilización que se contacte con nosotros. ¿Existen los vampiros y hombres lobos que aparecen en leyendas antiguas? ¿Qué es un psicópata? ¿Por qué se originan? Si Dios existe porque Dios permite el sufrimiento de los hombres, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Y qué es el satanismo? ¿Existe un grupo de élite que nos gobierna desde las sombras? Empezaré respondiendo a las preguntas una por una. No estamos solos en el universo. Dios creó infinidad de especies y formas de vida. Sin embargo, nuestro corazón se endureció y no podemos contemplar la creación. El hombre se ama más a sí mismo que a los demás seres. Les mostraré a las demás especies para que las vean. Los reconocen. Son una gran variedad de seres creados por Dios que el ser humano esclavizó, asesino y torturo desde el inicio de la creación. Nunca encontraremos vida fuera de este planeta, no porque no exista, porque Dios nos dio una variedad de seres que el hombre debía amar y cuidar. Pero en cambio el hombre decidió hacer uso de su maldad interna y sometió a la creación de Dios para satisfacer su propio apetito. No se conformó con comer lo que Dios ordenó, toda hierba, semilla y frutas que produzca la tierra. Les diré una predicción que se cumplirá. Jamás encontrarán señales de vida fuera de este planeta. Los millones que gastan para contactarse con otra civilización no es para conocer otras formas de vida y vivir en armonía. El hombre ya demostró que no quiere vivir en paz con ningún otro ser. Si así fuera, dejaría de asesinar y torturar animales y trataría de amar a la creación de Dios. Los humanos quieren que los extraterrestres les den el secreto de la inmortalidad. Ese es el motivo de buscar vida en otros planetas, lo dicen los programas de investigación extraterrestre. Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso antes de que ellos llegaran al árbol de la vida. Y Dios dijo, si el hombre consigue la inmortalidad jamás se arrepentirá de sus pecados y vivirá en eterna desobediencia. Los vampiros y hombres globos existen, somos nosotros, es nuestra proyección psicológica o la que comúnmente se llama ley del espejo. Creamos estos personajes para reflexionar sobre cómo sería el mundo si nosotros fuéramos comidos y asesinados por otros seres. Y también bebemos sangre. La única diferencia es que le hemos dado una connotación negativa a estos seres mitológicos asociándolos a lo oscuro y satánico debido a que los hombres globos y los vampiros se alimentan de humanos. Pasamos de ser victimarios a ser víctimas. Y así hacemos con el entorno que nos rodea. Cuando un león se come a un hombre por necesidad decimos que está mal. Cuando un león se come a otro animal decimos que es parte de la cadena alimenticia. Y cuando un humano come a un animal decimos que lo hacemos por necesidad o sea justificamos igual que el león cuando se come a un humano. Pero como dije pasamos de ser victimarios a ser víctimas y ahí vemos todo de otro punto de vista cuando nos toca a nosotros. Los psicópatas tienden a ver a otros seres como objetos y carecen totalmente de empatía hacia ellos. Esto no significa que muchos de ellos no sientan amor, todo lo contrario. Ellos aman a los que ellos quieren, son selectivos y al resto lo ven como meros objetos de uso. Muchos asesinos con conductas psicopáticas llegaron a asesinar a niños, mujeres y ancianos. Y después ir a comer con sus hijos y su mujer y su familia no detectaron ningún comportamiento o rasgo de violencia en su personalidad. Lo mismo ocurre en nuestra sociedad, vemos a los animales como objetos para satisfacer nuestros más bajos deseos. Y al igual que los psicópatas nuestra conducta cambia dependiendo de qué animal se trate. Establecemos normas de conducta normales en nuestra sociedad a pesar de que hayamos terminado de asesinar a un animal o de comernos su cadáver. En conclusión somos todos psicópatas, la única diferencia es que la psicología solo estudia a los sujetos capaces de dañar a otro ser humano o alterar el orden social. Dios existe pero permite el sufrimiento de los hombres porque los hombres permiten el sufrimiento de los animales. Es por esa sencilla razón nunca la sociedad llegara a amar a la creación. Por eso el mundo está como esta. Las religiones fueran formadas por los hombres para transcender y superar a la muerte. Ninguna religión creada por hombres que destruyen a la creación es verdadera o proviene de Dios. No existe en la tierra una religión que hoy obedezca la ley de Dios y aquellas que predican de Jesucristo, el Hijo de Dios, no les dicen la verdad. Jesús era vegetariano y fue condenado en la cruz por defender a los animales y prohibir los sacrificios en el templo y el consumo de carne. El satanismo es la religión con más seguidores en el mundo, superando a todas las demás. Ser satánico no es solo adorar a Satanás o realizar rituales de magia negra. El satanismo dicho por el propio Marlene Manson es adorarse a uno mismo y obedecer tus propios deseos, desafiando a la voluntad de Dios, eso es lo que hizo el diablo. Se amaba más a sí mismo que a su padre Dios y quería vivir de acuerdo a sus propias leyes. Última pregunta a responder, si existe un grupo de ricos que se sientan a debatir sobre la realidad económica, política y mundial. Más allá de que logren ciertos acuerdos sobre cómo gobernar zonas de influencia en el mundo, están muy alejados de lo que diversos videos nos quieren hacer creer, los Illuminati no existen. Los mazones son solo un club privado de ricos empresarios y políticos que se juntan más por ocio que por debatir problemas mundiales, nadie nos oculta nada. El hecho de que no queramos ver la realidad no depende de ningún medio de comunicación, es nuestra culpa. Otra predicción es que el hombre jamás llegara a mar tenía ningún planeta, del polvo de esta tierra somos y al polvo volveremos. Dios permitió que llegáramos a la luna por una simple razón, teníamos que posicionar los satélites a la órbita de la tierra algún día. El viajar al espacio nos permitió lograr avanzar y poner infinidad de satélites que giraran a la tierra y conectan el mundo. Dios vio que sus elegidos utilizarían los satélites e internet para propagar el verdadero evangelio por el mundo. Cuando la profecía es Mateo y Apocalipsis 14 en 6 se cumplan estaremos ante las puertas del inicio de la tribulación. Jesús murió en la cruz para demostrar que él era capaz de obedecer a Dios sin importar lo que le pasara. Vino a la tierra porque Dios vio que los condenados a través de la historia de la humanidad serían mayor que el número de salvados. Y los hombres le decían a Dios, baja tú a ver si eres capaz de cumplir tu propia ley. Entonces Dios mandó a su propio hijo, el verbo, que vendría a ser una extensión de Dios, dijo extensión, porque Jesús no era Dios, él obedecía a su padre. Se desprendió de su padre tal como si una persona cortara su brazo y lo entregara. El brazo no sería la persona, sería parte de esa persona, así como el brazo obedece a la cabeza. Jesús obedecía a su padre y vino a la tierra para derrotar a la raza humana y permitirle a los elegidos de Dios, aquellas personas dispuestas a obedecer la ley y poder salvarse. Dios ya había derrotado al diablo porque se quedó con la mayoría de sus ángeles a su lado y el diablo se llevó con él solo un tercio. Pero con la raza humana pasaba algo distinto, ya que eran mayoría los condenados. Por eso al venir Cristo a la tierra, equilibro la balanza y Dios le dará el poder a Jesús de juzgar a todos los hombres, ya que él se hizo hombre y obedeció la ley a la perfección. Todo juicio ha sido dado a mi hijo, dijo Dios.